Que casual, todos podiamos entrar en el sitio Muerto uno por ventanas No se quien mate Tiene blitz, de pronto venga por... Por acuario, cierto Por acuario, tal vez Muerto Muerto blitz por primer piso, dicen Si, estaba con Cove Tranquilidad Los escucho acá en el techo Cuidado los... Los techitos Por acuario Por acuario ¿Será acuario? Ya, ya, muy bien Estaba Cocina, tal vez, o por VIP Nocautic está ahí en zona de VIP Si, lo tengo acá, lo tengo acá ¿Si? Está aquí Ok Uy, muy tocado Como 10 de vida Va por habitación Equipo, atacante eliminado Misión completada Muy tosísimo, es una kill Por principal Por principal hay gente Van a pusear Están arriba en VIP Hijo de la chingada Marica, esa pirva No se ve Muerto el Maverick Hay otro por VIP El Fuse Por principal Principal hay otro Pin 4 Pin 4 Pin 4 En VIP ayudo Una cava tic Hay otro, hay otro por ahí Mite tuyo Muerto el maverick Ah bueno, tu eso buena Recargo, comenta Ya, listo Creo que... El cabello de esa nena No se ve un cagao Por ahí Eh, para azul, para azul Sigue en para azul Sigue en para azul Escaneando Manda llana Sigue en para azul Sigue en para azul Sigue, sigue ahí Puche a puerta Punto 5 Ya esta pucheando Puntos 5 Puerta de la cocina Coglie Sigue ahí mirando cocina Con rojo no Subió escaleras para VIP Tallo de nuevo patio Rota por baños Baños, baños Sí, baños Plantando Uy, había estado muy chistoso Que lo hubiera matado Me asusta ¿Por qué? Victoria para los aliados Pues habría estado chistoso No Abrieron hatch de baño Puerta de hookah abrieron Hay hackeadora Por cocina venía Daemon Tienen Brava, cuidado con las Capcans, las están hackeando En hookah, hookah Hookah, ¿dónde es hookah? En Cachimbas ¿Ah? Cachimbas, cachimbas Hookah y Ana Daemon está por aquí abajo Maverick Muerto, hijo de puta Hay uno por ventana Cargando munición Tengo el defuser Maverick por pasillos de Pasillo VIP, cuida ¿Cómo se llama eso? De Daemon se me ha marcado tres veces ¿Qué pasa la lámpara? De Villar Si quieres súbete a la cama Para que no te dé huepa Ok Está por pasillo Pasillo, ahí es puerta A tu izquierda Gracias Hija de puta Ahí, pin 3 Está media vida Entro, entro Está ahí Le diste, le diste Sigue Se va para B Te la marco Está Está por puerta de guitarras Se fue Va a plantar en En pin 3 Está ahí, pin 3, pin 3 Pero está, maverick conmigo Lo tienes tú Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax Sigue ahí Sigue ahí Te lo marco en Romeo una vez Se fue Se salió Bien, bien Misión fracasada Aliados eliminados Ya sabes cómo me ganan Siempre me ganan No Con las miras cortas Me da mal Ponte la larga Es que no tiene pues Pedro No te lo No te lo Muy buenas Cerdito Atrás Atrás tuyo Quesito Pin 4 Pin 4 Salió hacia pasillo Hacia pasillo Hacia pasillo Y VIP Quesito Pasillo Por eso esto Que lo veo mirando Guitarras y no Buenas Cerdito Hay caballero Hay caballero Por pasillo de cocina Va a subir por escalera Los aliados Los aliados han muerto En el combate Uff Que susto Que tuto Hay alguien cerca De esa De ese escudo No sé No, no hay nadie En baños no hay nadie Tampoco Está ahí Puerta de baños Ahora sí Me metí Me metí Lanzo humo Teyes Y te trate Muerto Muerto El de cocina Cuidado A la izquierda Teyes Hero Si Gente aquí A la izquierda Protejan Protejan Si pueden Desde arriba 4 Ah mierda Mala suerte No en cocina Aquí hay uno tirado Buenísima Baño Baño Varios en baño En principal Más Más que todo No ¿Por qué entro? Solo queda un agente Del equipo No ¿Por qué entras? Era de cubrir De ahí nomás Tranquilo No va a dejar No va a dejar La caótica Baño Va a entrar a baño Dentro a baño Dentro de baño Que buscan Último miembro De los enemigos El último está en cocina Va por el hueco De cocina Debe estar detrás De la bomba Buenísima Bueno muchachos Bien 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 Pero mira ¿Cuántos me hice? Eh no sé Ah no sé Eso es personal Que si Yo no sé cuántos Se hace usted Pues en el video Que me enviaste Fueron como 10 Qué tonto Era para romper el ambiente Teso Es que no lo he escuchado No 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 Es que nada Pues les contaré Que cocina está Está vacía cocina Cocina está vacía Voy a hablar El baño también está vacío Puedes plantar bien pegadito Ahí en punto 5 Espera ahí te lanzó Planta planta ¿Qué? Salió La cabeza Piensa que está plantado En baño Salió Salió por arriba Bien 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 Voy a placearlos Bien para sus Vamos Defensores neutralizados Ah dejar ganar de quesito Qué puta Uy Me gustaron las balas Hasta del compañero La jugamos perfecto Muy bien muy bien Muy bien muchachos ¿Sabes qué es? Las combinaciones Estos afuera del objetivo Esto estuvo bueno Bien visto ahí Tuso El cerdito se fue El cerdito se fue